Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos amigos para el canal, bienvenidos de vuelta a One Piece Treasure Cruise y por fin al retorno de una de las secciones que más me gustaba hacer, sobre todo en mi juego main, que sería nada más y nada menos que Naruto Blazing ya sabéis, para todos aquellos que no me conozcáis, yo empecé en Youtube con Naruto Blazing y una de las cosas que más me gustaban de este juego era que la diferencia entre Global y JP era de nada más y nada menos que una sola semana aquí en OPTC por desgracia es bastante más larga, de hecho no me gusta en exceso sobre informarme de las cosas que tienen bastante tiempo para que lleguen a aparecer dentro del juego pero últimamente como OPTC ha cambiado dirección y parece que vamos a acelerar un poquito quizá y llegar a pillar o acercarnos a la JP más de lo que a algunos les gustaría pero la verdad es que a mí me hace bastante ilusión, vamos a darle caña a esta sección si os mola gente, si os gusta que os traigan este tipo de vídeos, si os gusta estar informados de lo que va a venir en un futuro a la versión global que yo creo que es algo bastante interesante en este tipo de juegos para estar preparados, para saber a qué tirar, para saber qué es lo que va a venir si decidimos ahorrar gemas para esos banners, pues obviamente dadle un pedazo de like al vídeo gente, es totalmente gratis y de nuevo me gustaría que os suscribieseis para más contenido diario, no sé, pero más contenido de OPTC ya sabéis que me gustaría traeros muchísimo más contenido, este juego me tiene enamorado pero obviamente aún no sé muchísimo sobre él, el tema de guías, el tema de conocimiento sobre el juego pues es algo que aún se me atraganta, sabéis que llevo muy poquito tiempo, aproximadamente, yo que sé, ciento pocos días tres meses y algo, no mucho más, tres meses y medio supongo y obviamente hay algún conocimiento sobre el juego, hay bastantes cosas del juego que aún desconozco con lo cual traeros guías creo que es algo bastante contraproducente, muy seguramente no sería capaz de explicaros por qué se llevan ciertas unidades, pero en el futuro no os preocupéis que tendréis más contenido de OPTC en el canal así que de nuevo si te gusta este juego no dudes en suscribirte así que sin más, novedades desde Japón, de nuevo, no hay pérdida, vamos a ver qué es lo que va a venir a JP y con lo cual qué es lo que va a venir a global en un periodo de tiempo indeterminado no sé cuánto será, un mes, dos meses, realmente no lo sé no sin antes hablar un poquito de lo que va a venir a global, que también es importante que es nada más y nada menos que el sugo de Halloween por eso tenemos aquí a esta boa de Halloween que desconozco totalmente si es la misma boa que va a aparecer en dicho banner pero para ello nos vamos a pasar al Reddit y antes de ir al Reddit quería hablaros de algo del canal de, bueno, de un añadido del canal a lo que os recomiendo entrar que es nada más y nada menos que el Discord del canal una comunidad muy, pero que muy grande de juegos gacha, en particular tenéis pues los juegos principales del canal que serían OPTC, Seven Deadly Saints Grand Cross Genshin Impact y también estaba Blazing pero bueno, Blazing pues bueno, insisto, va a morir por desgracia y también tenéis últimamente el Princess Connect que ha pegado bastante fuerte es totalmente gratuito entrar al Discord lo tenéis abajo en la descripción absolutamente siempre lo habéis tenido y lo único que tenéis que hacer nada más entrar es leeros las normas y aceptar las normas que es básicamente en este mismo botón donde estáis viendo por aquí, bueno, en este mismo botón en esta misma sección de normas un poquito más abajo yo no puedo enseñaroslo porque porque bueno, no me deja tirar el Discord más para abajo pero básicamente hay un pequeño botón donde aceptáis las normas y a partir de ahí ya tendréis acceso a absolutamente todos los canales del Discord excepto el canal de suscriptores que eso es obviamente para los suscriptores de Twitch así que sin más, os recomiendo entrar aquí en el canal tenéis información de OPTC, insisto de Seven Deadly Saints y tenéis obviamente las novedades más novedosas entre ellas de las que vamos a hablar el día de hoy así que no voy a hacer más spam porque insisto, lo hablaremos dentro de muy, muy, muy poquito y nos pasamos directamente al Reddit de OPTC donde tenemos absolutamente toda la información que queremos buscar que aparte también la tenéis en el Discord por si queréis echar un ojo pero bueno, aquí tenemos la celebración de Halloween en Enero barra Febrero de OPTC ya sabéis que bueno siguen un poco lo que es el calendario japonés y realmente lo que hacen con globales bueno, pues te ponemos los eventos cuando nosotros queremos así que vamos a tener Halloween en Enero o principios de Febrero no pasa absolutamente nada y en este banner vamos a tener nada más y nada menos que un nuevo Law Law V3 y un nuevo Mihawk que la verdad no sé si son cartas increíblemente buenas según tengo entendido Mihawk sí que es una carta bastante decente y antes de continuar quería mostraros lo que va a aparecer en este evento y también una herramienta que es muy pero que muy interesante para saber los Legends que faltan por aparecer en el juego y para llevar una cuenta de los Legends que tienes tú en tu cuenta esta es una herramienta que os dejaré en la descripción aquí podéis marcar los Legends que tenéis de hecho podéis marcarlos incluso si lo tenéis Rainbow si lo tenéis Super Rainbow la verdad es que es súper súper interesante esta herramienta y aquí veréis los Legends que faltan por aparecer a partir de Boa Super Tipo prácticamente nos faltan todos excepto a Kainu que no sé por qué está por aquí y excepto obviamente Roger Oden y no me preguntéis nada por el Luffy Kung Fu que no tengo ni idea tampoco de por qué aparece por aquí pero bueno personajes que acaban o que faltan mejor dicho por aparecer en la versión global antes de que lleguen los personajes que os voy a mostrar a continuación dentro de muy 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 poquito son Sanji Luffy que sería a priori el personaje de aniversario aunque hay gente que tiene sus dudas el equipo de Yerma los Generales Dulces el banner de Halloween que va a aparecer principalmente antes no entiendo muy bien por qué no sé la razón y aquí tenemos un personaje de Halloween más que sería el Shanks de Halloween que realmente no sé cuándo lo van a sacar no sé si será en esta misma celebración o será en otro momento pero bueno luego tendríamos la siguiente mecánica del juego que será la mecánica versus la mecánica de Kaido versus Big Mom y por último las waifus duales de nuevo la nueva Viveka y también la nueva Shiraman que tienen muy pero que muy buena pinta además de el dual de de Pudding con con Sanji que también tienen muy pero que muy pinta muy buena pinta de ese Legend más allá de eso pues bueno como os estaba mencionando ahora nos tocan los personajes de Halloween y aquí tendríamos absolutamente toda la información sobre ese Sugo aquí tendríamos los eventos relacionados con ese eventito también aquí tendríamos el Sugo como tal que como estáis viendo por aquí vienen como RRs Featured un nuevo Baggy es que creo que son es que creo que esta boa no es la boa que os estoy mostrando yo en pantalla que tengo dentro del juego creo que no es pero puedo estar equivocando perfectamente y posiblemente lo sea pero bueno tendríamos un Baggy RR tendríamos una boa RR que de hecho nos la garantizarían en el segundo bueno miento nos garantizarían o a boa o a Baggy en el segundo multi y tendríamos separados por partes de Legends Featured de cada uno de los banners en el banner de lo nuestro querido amigo ¿cómo se llama? Blackbird Barba Negra Marshall D. Teach super tipo el Barba Negra Int y también tendríamos al Smoker AGL el Smoker AGL madre mía el Smoker Quick que sería el Smoker super tipo además de obviamente este nuevo lo y en el banner de Mihawk tendríamos como Featured a no entiendo muy bien Komurasaki aunque bueno teniendo en cuenta los eventos que se vienen pues puede tener algo de sentido pero no entiendo muy bien por qué Komurasaki y también tendríamos a Sugar super tipo que es una auténtica barbaridad de Legend por aquí un nuevo eventito donde podremos farmear a una Robin por aquí el evento de Halloween donde podremos farmear a un Luffy que de hecho creo que es un evento reciclado aunque tendrá una nueva dificultad donde podremos conseguir entiendo más recompensas para todos aquellos que ya se lo hubiesen pasado no sé si resetearán las recompensas y por último más eventos relacionados con Halloween en sí bastantes eventos que nos van a dar bastantes recompensas así que tampoco hay que darle muchísima más importancia y nos pasamos ahora sí que sí por fin con las novedades como tal de Japón porque hay bastantes cosas bastante interesantes primero el próximo TM de Japón que no sé cuánto tardará en aparecer en Global pero que según los jugadores sería un Queen sería un personaje de la tripulación de Kaido y lo veremos próximamente en el TM de la versión JP ¿cuánto tardará? ¿cuál es la diferencia de TM entre la versión JP y la versión Global? pues imagino que no mucha imagino que habrá entre 2-3 personajes más de TM en versión JP que en versión Global pero como siempre pues estaremos atentos al tema y lo iremos viendo a futuro y por último nos vamos a pasar directamente con las nuevas cartas no voy a analizar las nuevas cartas en este vídeo de hecho si queréis que analice las cartas por favor dejadme un comentario diciendo oye Kaze a mí me gustaría que analizasen las cartas ¿por qué? pues entre otras cosas como os había mencionado aún no tengo suficiente conocimiento del juego entonces es bastante probable que si me pongo a analizarlas ahora esté dando algún dato erróneo o no os lo dé de la forma que a mí me gustaría darlo que es con conocimiento sobre lo que estoy hablando así que si por lo que sea me decís que queréis análisis de estas cartas lo que haré será prepararme concienzudamente un análisis de las mismas y os lo iré trayendo en vídeos por separado pero como os mencionaba no he podido aguantarme en traeros estas novedades de JP simple y llanamente porque los personajes que aparecen son una locura nuevo Legend de Zoro ahora después vamos a ver los artes que son una barbaridad nuevo Legend de Zoro nuevo Legend de Kaido aparte imagino que esto será en RR es que no los especifican por ningún lado pero tendríamos un nuevo Kamazo que yo lo conozco como Killer nunca lo he llamado Kamazo pero bueno Kamazo Barra Killer Yukimaru Hiyori Otoko y un Lucy de Pirate Rumble que este sería un Lucy de PvP así que sin más lo que voy a hacer va a ser enseñaros los Splashard y simplemente insisto si queréis análisis sobre estas cartas que el Zoro o sea el único que me he leído es el Zoro y a pesar de que no tengo insisto a lo mejor de que alguna mecánica se me puede escapar y demás lo único que tengo claro es que está rotísimo pero rotísimo aquí veríais el Yukimaru en su arte de 6 estrellas por aquí el Zoro en su arte de 5 es que aún tengo dudas en cuanto a los Awakens y fijaos en esto aparece no me engañes me ha engañado pero bueno aquí tendríamos a Killer o como lo llaman aquí es que no me acordaba como se llama me sigo sin acordar Kamazo arte 5 estrellas aquí tendríamos a Otoko cuando están huyendo que la verdad es que esta carta también es una auténtica preciosidad sobre todo por pues bueno por Komurasaki que es la quien la lleva o Hiyori y aquí aquí mirad esto por favor pausad el vídeo y admirad esa maravilla dios que ganas tengo de tener esa carta aquí tendríamos al Lucy de Pirate Rumble y bueno creo que nos falta por ver a al Kaido que también esta es el Kaido sin evolucionar y falta por ver el Kaido evolucionado que si no recuerdo mal o si no he analizado mal creo que es el Kaido de la pelea contra de la primera pelea contra Luffy que bueno le arrea por todos los lados pero bueno aquí tenemos a Killer en la pelea obviamente contra Zoro aquí al Yuki Maru sin evolucionar y creo que nos falta por ver insisto tanto como Urasaki o Hiyori como el Kaido evolucionado aquí lo veis es que yo creo que eso de atrás es Luffy volando vamos creo que no hay ningún tipo de duda eso es Luffy volando pues sí es de la primera pelea contra Kaido aquí teníamos a Hiyori y por aquí nos vamos a despedir insisto si queréis más información sobre estas unidades la única que me he leído de momento es Zoro y esta giga giga broken de verdad o sea no os hacéis una idea me hace muchísima ilusión porque todo el mundo se quejaba de que Zoro no tenía muy buenos Legends dentro del juego y obviamente pues me alegra que un personaje tan importante como Zoro tenga un Legend tanto 8 y aparte tan bonito como el que va a aparecer en las próximas semanas y es que pues bueno lo que vais a ver aparecer por aquí es que no tiene ningún tipo de no tiene ningún tipo de vergüenza es que es es que es realmente preciosa la carta que precisamente aparece Otoko no es Otoko es el próximo que va a aparecer que es el próximo el próximo Zoro que va a ser Super Tip por cierto también importante así que nada espero que os haya gustado el vídeo de nuevo dejadme en los comentarios si queréis análisis sobre estas cartas si os gusta el contenido PTC suscribiros al canal no cuesta absolutamente nada es totalmente gratis y también por favor compartir el vídeo con vuestros amigos nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!